El Diablo nos juega a los dados ¿Cómo se sintió verla con el resto de los actores y del elenco a la par de los críticos que, como se sabe siempre, alimentan o bajan un poco lo que son los estrenos? No, uno lo ve con alegría, el proceso fue muy bueno, la pasamos muy bien, realmente fue un trabajo para nosotros muy placentero. Desde el trabajo entre nosotros como, digamos, de la parte artística con el director y el trabajo en el set y después con todo el equipo técnico y creativo, ¿no? Realmente fue un proceso muy lindo, fueron tres semanas de rodaje maravillosas y la pasamos realmente muy bien. Yo creo que eso en la película también se va a ver. ¿Se siente la impronta del cine nacional en los actores o en el guión de la película? ¿A qué llamas impronta? ¿No se puede decir desde el lenguaje, desde la cultura, desde esta empatía con los personajes que podemos tener? Sí, yo creo que sí, creo que es una historia que sí, bien transcurre en Argentina, bien podría transcurrir en otro lado, pero yo creo que habla un poco también de la frustración y de todas estas cosas que estamos viviendo, ¿no? Y creo que en ese sentido va a haber una empatía muy grande de la gente con la historia, ¿no? Vale, queremos invitarlos a verlos entonces a partir del 14 de diciembre en los cines de Argentina, ¿cuál es tu sala de cine favorita? Y para mí el gomón. El gomón como siempre. Muchísimas gracias y éxitos entonces. Gracias querido, gracias a vos. Estamos con Alex Tossenberger, director de la película que vamos a ver, que estrena el 14 de diciembre. Esa semana tendremos la confirmación de salas, ya los iremos contando. Bueno, tenemos el lujo, el privilegio de tener al elenco completo, el elenco completo. Un placer acompañar esta película. Bueno, estamos acá con Vane, ella es la productora ejecutiva. Bueno, en general gracias por estar acá. Siempre poder llegar a esta instancia es un momento, es un evento muy importante para nosotros. Muchos saben que hacer una película siempre requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo, pero estamos muy contentos con el trabajo final. Agradezco a los actores y bueno, también Vanessa y yo agradecemos a todo el equipo en general. Les quería comentarles una anécdota con la película que es importante, que tiene que ver con Julio Verdano. Con Julio escribimos este guión y con Julio íbamos a dirigir juntos esta película. Por eso hay un homenaje a él con esta película y habíamos empezado a trabajar la dirección también de este proyecto y él lamentablemente murió antes. Así que quería significar esto porque bueno, no solo que fue maestro mío cuando yo estudié teatro y dirección con él, sino que siempre me ha ayudado en críticas con los guiones que yo escribía. Fue un amigo y un maestro y quiero significar eso. La película tiene un homenaje a él. El día de la premiere del día es hacer un evento que reconozca toda su trayectoria. Que bien merecida la tiene. Y bueno, esta película es un agradecimiento también a él. Lo digo esto, él fue un amigo y su impronta en la película también está. Así que bueno, disfruten. Los dejo ahora con la peli y nos estamos viendo. Gracias por estar acá. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No sonó irónico a esto. ¿Ves? Bueno. Usted con los tres Fabi, voy a la izquierda. ¿Eh? Sí. ¿Intenta? Bueno, mi personaje es un... empresario y es... ...y lo que vamos a ver en la historia es, como ves, tiene que ser su popular transitor en esa circunstancia. Y eso es un poco, no podemos hacer mucho más, pero más o menos es eso. Lo que pasa durante este encuentro entre otras personas, donde los personajes de los monos, ¿Cómo se llevó la respuesta? Bueno, yo he trabajado con Alex Casembre, el productor en la película anterior, y como ustedes hicieron, me propuso a salir. Esta película que en realidad es un tío partir de un guión que escribió con Levar, y, bueno, es una especie de homenaje también a Julio, ¿no? Por eso que yo soy una escritora. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y, bueno, me propuso, ¡Anda sin pelas! Bueno, esperemos, ¿no? Así que, bueno, fue como también eso. Para mí fue muy fuerte esto, de pronto, el cambio de imagen, ¿no? De verme de pronto así tan pelado. Por lo que me he visto siempre, es una pelada, vale de pronto. Exacto, un cambio. Sí, claro. Pero, la verdad que valió la pena. Se vio una estrecha muy maravillosa, palabras interesantes, sumamente interesantes. Y, bueno, se me salió la parte de la película, creo que, en ese sentido, la van a pasar bien. Supongo. Me preocupa con la composición del personaje, porque se mezclan muchas sensaciones, ¿no? Muchas de las situaciones. Sí. Lo que pasa es que, yo te cuento bien todo, pero voy a, estoy como deschavando la película. La idea es un juego bastante particular, el que se establece acá, y una ampliación bastante particular es dentro de estos personajes. y, bueno, no todo es lo que va a hacer. Digamos, lo que se ve castuoso, lo que se ve como millonario, como todo lindo, todo bueno, no lo es tanto. Quizás, quizás sí, quizás no. Mirá, así no tengo que contestar, porque, es eso, eso se trata. No tiene tanta plata. 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 Entonces, no vale tanto la pena. No. Para nada. Un impostor. Un impostor. Un impostor. Un impostor. Bueno, todo lo que se hiciera entonces, no sirvió porque, no sirvió para nada. No sirvió para nada. Y contemos que aquí estamos entonces, que tu panorama, que como suma a los espectadores, ¿cómo es llegar a ese momento? No salía mal. Acá, hay dos personajes que somos, Marcos y yo, que estamos en una circunstancia de la vida, un momento crucial, donde no encuentran alternativas, no ven salidas, y la única que tienen al alcance es esta situación extrema de organizar un secuestro de un empresario ante la vista de no futuro, de no salida que tienen, de incertidumbre, y caer en esta mala idea de secuestrar a este empresario, que, bueno, en el transcurrir de la historia te vas a dar cuenta de que, justamente, como decías, él no es nada de lo que parece, ¿no? Lo mismo de nada de lo que parece, lo mismo sería difícil con esto. Eh, todas, están todas, porque, primero, la ilusión, uno, de ambos, ¿no? por los proyectos, por el destino, lo que vamos a hacer con, con, con esa plata que pensamos recaudar, este, con la frustración, con el desamparo, con, con la traición, este, también aparece, entre, los amigos, entre, entre ellos, y, todos los resultados, en los que, no hay que hacer con la gracia. ¿Dónde transcurre la pandemia? Todo transcurre, y, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué se llamaría? ¿Se llamaría? ¿Se llamaría? No sé qué es la gracia. Es, es la gracia, claramente. Pero, es una locación, es una sola locación, todo está ahí adentro, un edificio, y hay, lo importante, pero, es una sola locación. Marco, ¿Y qué es la situación desesperada llena, no? Porque, no le dieron, un robo, a un tío, o un secuelo? Sí, está a la altura, o a la proporción, digamos, de las situaciones que están ellos, ¿no? Han intentado todo, lo logran, y se les ocurre esta idea, para la cual, están capacitados, no tienen, se le enseñan, y, lo llevan adelante, y tienen que ponerse fuertes, y agresivos, que no es la cuerda, que no es la cuerda, que no es la cuerda, y, no es la cuerda, el que no es la cuerda, y, bueno, también en casa, está bien. Lo tuyo es el camino del arco. Claro, pero, bueno, este, digamos, se deciden, y lo hacen, y, bueno, lo que pasa, es que, realmente, en el caso de Cacachina, la película que mucho de lo que contemos va a estar revelando en el caso de Cacachina. Porque usted antes, el ideal es que se construyera en la que se está a un lado humano. Bueno, yo soy artista, digamos, un chico callejero, un poquito. El tipo trabaja ahí, hace chave, hace chave. Lo que encuentra, claro, de ahí, de artista callejero, a Narín, a secuestrar. Y a secuestrar, a secuestrar por mucho dinero, que es la idea que ellos tienen. No da la posibilidad de, digamos, tranquilizarse. Bueno, lejos de eso, no vamos a tranquilizar nada. No hay ningún problema aquí. ¿Y qué pasa? ¿No podés adelantar un poquito? No todo es lo que parece. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!